Hacia el sureste ¡Epa! ¡Epa! ¡No! Menos mal En realidad es bueno, te mando para adelante y vos vas con la espada ahí ¡Por eso! Sí, es que... O sea, yo me di cuenta Sí, justamente, viendo las otras partidas del otro día Claro, uno se queda de lejos dándole tiros mientras el pibe se va a concentrar en el de la espada ¿Quién disparó? Ah, yo no se pudo contener ¡Oh, me dio! Y me dio fuerte ¡Nyper! Ay, agarró la dorada allá atrás Ah, la agarró yo más ¡Ay, me la recontraré, Dios! Curalos si podés ¡Revime, revime! Voy Nos están tirando granadas fuertemente Estoy igual tranquilo No tienen vida esto ¿Estás cubierto? Ah, sí ¿Muerto uno? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Hay uno allí atrás What, 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 what? ¡Pega un árbol! ¿Qué pasa? Me reventó un árbol Tengo... Yo no tengo... Esto Acá te lo pones Te lo voy ¡No! ¿Te mandé pa' delante? Me voy a acercar un poco Para tirarle una torreta Vamos, vamos, vamos ¡Ay, no lo vi! Joder puta Estoy metida en la torreta No, no, es imposible No, no, no No, no, no Está en torreta Esto se tiró Tiene espada igual que vos What? Espera, algo le saqué Algo le saqué Algo le saqué No entiendo nada No lo veo Está acá atrás Tuyo Claro Ahí Dale, dale, dale Viene otro Viene otro Te va otro ¿Qué es lo que le estoy haciendo? Vieron, 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 vieron Creo que son tres más Viene otro team Boludo Corre Allá, lo he visto Ay, no lo puedo Oh my god Se quiere parar en el filo del coso Ahí, ahí, ahí Se fue a la estación Me olvidaba quedarme, troleo Opa Y ahora sí Ya saben que estás ahí Ah, el bush ¡Pará! ¡Pará! ¡Toma! No, 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 no No, no, no No, sí, no De la izquierda y de atrás Se flanquearon No le voy a regalar esto No, pero no le gustes todavía No, no sé si se le van a quedar ellos Si no Van a ir de a tres Se van a ir de a tres Y te quedan veinte todavía Así que vos ves A ver, a ver A ver hasta qué puesto llega Dos Ay, sí, curate Dale, curate Dale, curate nomás Esa Y debe estar el otro por ahí Se lo va a revivir Anda por el otro Bien, qué rica Pero no No me pegan los grises ¿Qué onda? ¿Estaba bogeado ese? ¿O no? No ¿Cómo están ahí abajo? Eso, 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 eso Oh, sí Uno abajo Estaba al otro lado Opa Ahí Entrió Ay, no pego nada Era un chapulín nomás No No Ya no te arrastes No Soy un imbécil Soy un imbécil Soy un tarado Estoy viendo que le queda el último pego y me dejo de cubrir Que hijo de puta Nooo Justo soltaste el botoncito Justo soltaste el botoncito le fui a pegar porque lo vi muy expuesto. Le quedó a dos de vida el pancho. Ah, qué hijo de puta. Y queda uno solo ahora. Bueno. Es vos. Ay, ¿quién? Bueno. Cuidado, es que estoy todo. Eh, hijo de puta, torre de talla. Ay, no, 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 no. Los bajo. Los bajo. Ahí va, ahí va. Ahí está bien. Quedate ahí, quedate ahí. Muertos. Me vienen. Listo. Ahí va. Me dieron una copa. Lo veo en el globo. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde? No. Uno muerto. No encontré las cosas. Encontré mis cosas. No. Acá, para acá. Tiene el lobito. Tiene el lobito. No. No. Que rabia con la de explosivo, man. No me pueden hacer esto. Yo no voy a ganar ni ahí. Ahí. No puedo ni salir. No puedo ni salir. No puedo ni salir. Se quedó trancado el bobo. Trancadísimo. No cagás que no puedo usar el... Cagás con la bombita. Cagás con la bombita. Cagás con la bombita. Cagás con la bombita. Uno menos. La gallina ahí. Posando. Hay uno que está reventado. ¡Ay! No se toca ahí. Sí, en vivo allí. Se fue. También, se fueron. Vamos. Una grama. Por allí están. ¡Uf! ¡Uno menos! La casa. ¿Estís peleando? ¿Estás? Bien, bien, bien. Sí, sí, es que no sé si yo no estaba peleando. ¡Ay! Sí, claro. Sí, 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 sí. Está haciendo servicio. Hay que darle un poco. Hay que darle un poco. Estamos peleando dentro de la torre. ¡A casa! Oh, eso es un tipo. Mejor dicho, era. Murió. Murió. Murió de una. Ah, no tengo vida. ¿Se fueron ustedes? Voy, voy. Sí, sí. Uno lavando en frente mío. Muerto. Estaba solo. Cuidado con los snipers todavía. Están frente. Adelante. Está bien, está bien, ahí. Muerto. ¿Quién era el de arriba o era ese? Sí. Me la dio bien. Dale. Es un Batman solo, eh. Uh, lo que pegó. No, te puedo creer. Mierda, también, también. Mierda. Mierda. A uno. Uy. Torreta. Sí, sí, sí. Ah, que está pegando, seguro. No está a la derecha, eh. Por favor, sí. Ojo. ¿Otra torreta? Mierda. Mierda. Caldo uno. Mmm. Le pego. Ay. Soy vos. Soy vos. Por favor. Nooo. 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 Un erónimo. 354 me mata. ¿Quién lo conoce? Casi, casi, casi. Qué Batman de mierda. Vos solo es sniper. Tiraban. Joder, puta. ¿A dónde? Para allá. Vamos, para adelante. Vamos a agarrar una grieta acá, allá por ahí. Justo la agarró el bot. Ahí, ahí. ¿El bot cuenta si tira la torre? Si agarra la cosa. Ni idea. Se están cagando a tiro, eh. Hay una adelante. Si. Ay, boludo. Le arre. Va para abajo. Uy. Ni paso de lejos. Se fueron para el lado. Ahí. Cuidado, cuidado. Bajate, bajate, bajate. Que dispararon un aeriete. Ah. Mierda. La tarde lo vi. Arieté. Nah. Me agarró. Listo. Uh, buenísimo. Me persigue. Ah, no puedo escapar. Le pego el aeriete y lo tiro para dentro de la casa. Dale. No creo que venga a ser tan hijo de puta, boludo. Lo hizo. Me hizo todo malo, boludo. Voy a caer directo ahí, eh. Yo caigo adentro, no me acuerdo. ¿Terminás adentro? Terminás adentro Ya Comiste el focus de tu vida cabrón ¿No estás compa? ¿Tomo? No Arriba Mete Ford El Comanche, lo pasate Más arriba Más arriba ¡Eh! ¡Lo vi! ¿Y afuera? No tengo de ser ¿Lo veo subiendo ahí? Ah, te estoy persiguiendo ¡Ya sé! Miramos Increíblemente, me encampé Una captación inminente No, me escapé, no me comí ¡Se llevó la corona, el virgen! Vente Buenísima, Santi No lo veo, no tengo visual, eh Está en el bush Está en el árbol ¿Marqué? ¿45? ¿Marcados los dos? Hola Ahí soy malo Ahí viene el lado acá Toma, 150 Matame a la Jull, por favor A la Jull Ah, la otra Jull también ¡No te pegaban un tiro! Dale, boludo Gasolinera Muerto Solar Están recagando tiro acá abajo, boludo Captura, captura, captura Captura, captura Ah, casi la robó Se se queda quieto Ah, son esos putos 90 ¿Tenés para rollear, vos? Estoy con la espadita, pero poco más ¿El pescado por ahí? Sí, ahí está, del otro lado Subite para ahí Voy a pedir que nunca la abandone Lo estoy viendo, en esta trae el árbol Viene, viene 74 ¿Rompeaste algo? Murió ¡Qué pico! No, no, si la hace ganamos 100% Una pistola gris Está tocadísima, está tocadísima la... Están matando Voy a romper Por las dudas Buenísima Escopeta de kit Los pastizales Esa marca es God Se me cago No disparen mucho tiempo en ningún lugar No estoy acercando, no estoy acercando Están disparando cosas ¿Qué estás haciendo? Empujo Uh, buenísima Está uno encima Muerto Tomaaa Carrió a la espada, carrió a la espada, carrió a la espada Qué rancio, boludo Hay que borrar estos ítems que empujan Ay Y si no, adaptate Ay boludo Qué rota A los dos lo empuje aparte Qué asco Qué asco Qué asco, boludo